¿Dice que le ponga poquita grasa a la quesadilla? Si, por favor Está bien choncha, está difícil de doblar de nuevo ¿Cuánto dice que vale la quesadillota? 38 pesos Un maicito fresco de nixtamalizado Está bien choncha, señor Si, está muy bien Hay que apachurrarla varias veces para que vaya creciendo Si, para que hoy esté bien Bien Venga, vea nomás esto Chicharrón prensado Este es el chicharrón prensado, se ve de lujo Este es de trocito de puerco en salsa verde Trocito de puerco, que es muy parecido al chicharrón, ¿verdad? Sí Más o menos Este es de pollo con papas Pollo con papas De huevito verde en salsa verde Huevo en salsa verde Verde, ajá Este es... Y son rajas con queso Rajas con queso Y frijolitos con queso Frijolitos De estos puede ser de dos guisados o de uno O ya sea de lindes O no, no sé, a lo mejor puede ser minta de usted O minta de rata Sí ¿Y cómo la conocen aquí usted? ¿Nombre del puesto? Doña Tere Está en Avenida Industrias Avenida Industrias Esquina Martínez de la Vega Para que vengan a visitarla Voy a dejar ubicación de Google Maps Para los que quieran venir Estos van a ser unos sopecitos ¿Cómo dan los sopes? A 15 15 pesos ¿Y a qué guisados van a hacer? Va a ser mitad de chicharrón La otra mitad de huevito Salsa verde ¿Quesito asadero? ¿De cuál le ponen? ¿Es queso asadero? Queso asadero ¿De chicharrón? Sí, la mitad de chicharrón La otra mitad de huevito Pero es que rico se ve el huevo ¿Es que le ponga poquita grasa a la quesadilla? Sí, por favor Bien choncha Está difícil de doblar de anormal A very special shout out to this week's Superthanks supporters Thank you so much Bill North For your generous, generous contribution My friend Thank you so much Cindy Gun Also for supporting my channel On Superthanks I really appreciate it Also very special shout out To this week's channel members That rejoined the membership program Thank you so much Tomas Britton And Luis Macias For rejoining the membership program If you want to know What the membership thing is all about Make sure to click the join button Below the video For a quick explanation ¿Me pongo poquita grasa? Sí, por favor ¿Los otros van a ser naturales o de x-as? Es uno natural Y el otro de De trocito ¿Cebollos, cilantro, crema y queso? Sí, el natural sí Ajá ¿Y el de trocito? También, cocodoro Ok Este es el trocito Ahí va Y el otro de Esa es crema natural Cremita Esta es para aquí La quesadilla ¿Es para aquí? Sí Sí Ahí se fue Ay, me encanta Y los sopesitos para llevar Sí, los sopes para llevar Salsa casera Una fanta, por favor Sí, los sopesitos para llevar Bien, gracias Bien, gracias Bien, gracias Tiene la gusto, provecho Uff, uff, uff Chequen nada más Qué barbaridad Salsista Salsa, fuera Salsa, fuera Guau, crujientita, deliciosa, chicharrón exquisito, la salsa está buenísima también, no está muy picosa entonces se le puede echar con confianza. Vamos a probar la mitad de huevo. ¡Qué huevito! Sweet baby Jesus, buenísimo el huevo, buenísimo el chicharrón, la tortilla, todo, la salsa. Y para los que estén interesados en mandar una propina para uno de los videos, chequen la liga de Paypal que tengo en la descripción del video. Muchas gracias. Deliciosa, deliciosa la quesadilla aquí con Doña Tere. ¿Cuánto le debo de la quesadilla, dos sopes y el refresco? 88. 88 pesos, bien para. Aquí tiene, así está bien. Muchas, muchas gracias. Ay no, no, no. Sí, muchas gracias por dejarnos grabar, como no. Deliciosa la comida. Este, mis suscriptores y yo le queremos agradecer, apreciamos y valoramos mucho su trabajo, sabemos que no es fácil tener un puesto así y pues en realidad la admiramos. Estos suscriptores, en especial, me mandaron a mí para entregarle a usted con mucho cariño y con mucho respeto, como símbolo de gratitud, una propina extra. Entonces, de parte de Lin Moti, Claudia Álvarez y un suscriptor que prefiere permanecer anónimo, me mandaron para usted. Me mandaron 100 dólares, que son 2 mil pesotes de propina. No puede ser, muchas gracias. No hombre, gracias a usted. Se los agradezco muchísimo. No, bien merecidos, bien merecidos, muy trabajadora, orgullo mexicano. No, muchas gracias. No hombre, gracias. La verdad no me esperaba esto. Sorpresa. Dios los bendiga, se los agradezco. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos para servirle. Gracias, gracias. Y no olviden checar la ubicación en Google Maps en la descripción del video para que vengan a visitarla. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Aquí está Doña Tere para que la vengan a visitar. Muy, muy recomendable.